18 personas fueron detenidas este martes tras allanamientos en casas y carnicerías en varios puntos de San José, Cartago y Heredia como sospechosos del destase de ganado. Según la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, a los imputados se les vincula con la comisión de al menos 19 eventos de destase de ganado, entre ellos aquí en Pérez Celedón. Esta noticia cayó muy bien en la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, que vienen trabajando en asociación con otras instituciones para luchar contra esta problemática. Es importante que es un trabajo en conjunto, aquí entra no solo la parte del OIJ, ya entra la parte de lo que es SENASA, entra lo que es otras organizaciones en cuenta de la Cámara de Ganaderos. Nosotros como asociación, desde el año anterior hemos estado en reuniones constantes por medio de la creación de una comisión, donde se han implementado estrategias, dentro de esas estrategias básicamente se han logrado llegar a buenos resultados. El trabajo conjunto viene dejando resultados importantes y se reflejan en las estadísticas con una disminución de hechos delictivos de este tipo. Hemos tenido la bendición desde que al menos en este año no se han notado sucesos importantes en ese aspecto o situaciones importantes. Sí tenemos en apoyo con SENASA, una persona que está a tiempo completo trabajando en los casos que se han venido dando, que son casos básicamente esporádicos, más en la zona de Buenos Aires y Zambito, que aquí en la zona de Pérez de León. Pero es un trabajo que hay que seguirlo manejando de una forma estratégica. Este caso continúa en sus trámites de investigación.